El sector empresarial tiene una gran responsabilidad, no solo en cuanto al desarrollo económico y estabilidad de nuestro país, también en procurar las mejores causas y sumarse en la solución de las problemáticas que nos afectan. Sin embargo, pese a esto, también tiene grandes retos y desafíos y temas pendientes que han estado de hecho en la palestra y opinión pública. Tal es el caso de la creación de empleos de calidad, de superar la brecha del empleo informal, temas como el mejoramiento del sistema eléctrico y también el famoso y esperado pacto fiscal que ha propuesto de hecho el sector empresarial a través del CONEP. Sin embargo, nuestro país ha evolucionado y se han dado grandes cambios y transformaciones y estas van orientadas tanto a lo social y lo económico, pero también abarca aspectos como la economía, el comercio, la industria, la tecnología y múltiples otros factores que de hecho hemos tenido como crecimiento y que denotan progreso y avances en nuestro país. Así lo expresa también el historiador Moya Pons en su obra El Gran Cambio, en la cual establece que el progreso y la modernización de nuestro país le ha merecido ocupar un sitiar en el mundo sin olvidar su idiosincrasia y también su identidad. El sector empresarial no ha sido ajeno a estos cambios y transformaciones de nuestro país y denotan de hecho una gran madurez al reconocer la importancia que tiene la institucionalidad y la consolidación democrática. Recordemos que el empresariado de décadas anteriores estaba más enfocado en procurar sus propios intereses y beneficios y hoy en día tienen una ideología más comprometida con la sociedad, con la democracia, procurando la transparencia, la institucionalidad porque han entendido que son factores y valores fundamentales, primero para el desarrollo del país, pero estas constituyen las garantías fundamentales de sus inversiones, de atraer inversión extranjera y por supuesto tienen ellos el compromiso de actuar acorde con los avances que exige un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Sin democracia, sin institucionalidad y sin un empresariado comprometido con estos grandes valores es imposible que nuestro país avance y que tengamos un espacio en el mundo globalizado en el comercio internacional. Además, estos cambios han generado pues para nuestro país grandes retos y compromisos. Hoy contamos con un tratado de libre comercio que además de que ha aportado también se ha convertido en un gran reto para nuestro país. Hoy vamos a conocer la agenda institucional y los retos de cara a el proceso electoral y también los retos que enfrenta a modo general nuestro sector empresarial.